7 años trabaja mi hijo no vivía conmigo, yo ni sabía donde vivía quédense ahí, porque tenemos los últimos detalles del caso de la jipeta con los tres jóvenes en la carretera Milla, de los tres jóvenes, ultimaron dos, y uno sobrevivió tenemos lo que dice uno de los familiares de sobreviviente tenemos lo que dice el padre Fernando Santos padre de uno de los que fue abatido, de los jóvenes vamos a escucharlo, y vamos también a profundizar en el caso del empresario que también, porque fueron como seis personas eso fue en cuestión de horas, Santiago con el caso de José Enrique Morel el caso de la joyería, la ferretería en Santiago el caso de la autopista Las Américas con el italiano miren, vamos a escucharlo las personas que fallecieron son del mismo sector, son amigos un muchacho muy allegado allá, sé que negocio mío, yo conozco al papá él le puso un dile para acá, y con eso era que se manejaba ¿Gasper Agotimpo? ¿era de él? ¿qué su hijo? no sé bien, porque es que yo no sé de la vida de mi hijo tú me entiendes, mi hijo salió de los 20 años, 21 años y mi hijo como que, como que yo dije, mi hijo, pero yo nunca en tu vida, en mi vida te he hecho nada ¿por qué tú estás así conmigo? como tan raro, tan, tan, tan fuera de mi persona si tú sabías que yo, yo soy un hombre que vivo trabajando toda una vida así oculto que usted me ve y mira la noticia que me dan hoy a mí ay padre ¿qué edad tenía su hijo? él nació en el 18 de septiembre del 94 ¿usted sabe si él tenía problemas con alguien? no, 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 mi hijo era una hogar, mi hijo lo involucraron en cosas que quizá, digo yo, porque yo no sabía de su vida mi hijo era una persona buena, un muchacho tranquilo pero cuando uno entra en la delincuencia, como usted sabe ahí lo, 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 lo metieron para allá ¿eso es que cree que su hijo no andaba en buenos pasos? no, no, mi hijo no sé, porque no sé bien te puedo decir eso tú me entiendes, tranquilo que yo le puedo hablar a la prensa estoy hablando para mí miren, de manera indirecta lo que quiere decir el padre del joven es que a él aparentemente lo están señalando como que era dueño de un dealer pero el padre dice no lo usaba como testafer o sea, lo usaban como que era el dueño pero sí, una manera de camuflajear la cosa como de confundir al enemigo ya ustedes saben y eso eso puede ser sumamente importante para esta investigación ¿sabes? muy importante no, yo tenía un niño que yo sepa, tuvo un niño y tenía un año y fijo cuando ese niño nació yo fui a verlo, el hijo entonces usted me dice que él era el dueño del dealer porque el vehículo en el que andaba pertenecía a un dealer no, 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 porque para mí, para mí el dealer no era de él el dealer lo, otra gente lo ponía, no, no, lo ponía como a buscársela y cosas él me entiende, él vendía acá a rueda él me entiende ¿tú trabajabas en ese dealer entonces? no te digo que trabajaba pero te estoy diciendo que mi hijo papi yo estoy en un dealer aquí y cosas y nunca mi hijo ¿qué tiempo ha tenido el tiempo de su casa? porque no sabía dónde vivía que no tenía información encima de él bueno, mi hijo de él que tuvo los 22, 21 años ¿verdad Kenny? 21, 21 años ese es el drama señores siempre lo que más sufren muchas veces son la gente lo más inocente, la familia, ¿no? y si los jóvenes se entendieran lo importante que es llevarse de sus padres o sea, del consejo de los padres y todo porque ya uno como padre pasó por ciertas cosas y uno lo que no quiere es que los hijos pasen uno quiere aconsejarlo y decirle pero muchas veces cuando no se llevan no se llevan ese es el señor Fernando Santos dijo muchas cosas y sumamente importantes que si le dan continuidad al decrim la policía puede puede llegar a a roja, a roja mucha para cuando vayan a trabajar con ese lado de las pesquisas y todo lo que siempre ellos descubren o lo que ellos quieren lo que a ellos le interesa lo que no le interesa se lo pueden poner ahí y no lo ven dice el joven del único sobreviviente de ese caso de la carretera Mella de la Jipeta que el joven tenía dos trabajos que sobrevivió que era soldador y que trabajaba en una en una empresa de eventos que tiene el mismo señor que estamos viendo ok y que trabaja tu pariente él trabaja como soldador también trabaja conmigo y con una compañía ok llamador cultural de ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y así hacemos vaya de cosas diferentes y no a veces como dicen en las redes que en las redes estamos viendo están especulando muchas cosas es un dinero sano que es un trabajo serio ok y donde vive donde vive tu es lamentable todo esto que está pasando no se solidariza con la familia pero los periodistas nunca le hacen la pregunta clave ¿no? el por qué que por qué pens por qué ellos piensan que sucedió eso porque según los expertos que hasta el momento han investigado este caso de la Jipeta por ejemplo para no abundar en los otros dicen que eran o sea profesionales o sea fue un tiro al blanco fue directo sabían cómo lo hicieron dónde lo hicieron de la forma en que actuaron fueron personas profesionales en esa área o sea que fue mandado identifícalo o sea no fueron improvisados y eso es otra pesquisa de la forma en que actuaron no fue de manera improvisada a la vez que sucedía eso señores también pasó un caso lamentable en Santiago porque fue una tarde esa tarde del viernes fue de película de película de película no sé cómo fue que se combinaron entre todo y vamos a hacerlo después de esta hora la dos horas las tres horas en Santiago hago el caso del empresario José Enrique Morel dueño de la ferretería ese muchacho de 32 años me parece llegan los ladros ya ustedes saben papá acaban con todo le quitan la vida a ese pobre muchacho simultáneamente simultáneamente está pasando lo de Santo Domingo lo de la jipeta pasa algo también en una joyería en el sector del INVI en la avenida independencia dos sujetos van a saltar la 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 joyería el dueño le dispara se la envió uno el otro quedó herido fue apresado no a no a una diferencia de tiempo abismal sino en el mismo contexto le caen atrás a un carrito gris me parece donde iba un italiano ahí eso fue en la avenida las américa próximo al peaje en Santo Domingo este yo creo que ese es el caso del italiano el conductor hasta se extra se trayó porque le cayeron a pum pum y a tiro y también se lo lambieron tuvimos un viernes en la tarde muy atípico estos casos de este caso de la jipeta de los tres jóvenes eso no es muy normal en nuestro país que de repente venga para 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 así a la luz pública la a la luz a plena luz del día delante de todo el mundo sin importar que tuvieran grabando porque lo estaban grabando sin importar que 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 hayan cámara de 9-11 o la cámara de 9-11 no de 9-11 no funciona anyways pero como quiera todo eso todos esos casos pasaron en cuestión de 6 o 7 horas el caso de enrique morel en santiago la jipeta en santo domingo ahí en la carretera mella con los tres jóvenes el caso de la joyería increíble a horas del presidente haber dicho todo esto va a cambiar patrullaje mixto eso fue como una respuesta que va a pasar hoy sábado no sé no sabemos no sabemos ojalá que ese joven que ustedes saben que ahora se está grabando este video pero no sabemos cuando facebook lo publica metaverso no sabemos ya que ha pasado con el joven que sobrevivió de la jipeta de los tres jóvenes ojalá que que logre evolucionar bien y él va a poder dar mucha información de todo esto gracias siempre feliz sábado mi gente de facebook instagram metaverso y aquí nosotros a un solo clic de distancia portense bien que estamos ya en verano no sin Gracias, gracias.